Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os voy a desvelar uno de los grandes misterios de la historia. Y no estamos en el canal de ciencia, tecnología y misterio. Ojo. El origen de la barra de progreso. Todos consideramos algo totalmente diario, habitual, común, según el uso de la barra de progreso, hablando en términos informáticos, obvio está. Decir que este baremo, que mide en forma de porcentaje el tiempo que queda para descargar o instalar un programa, a veces sí que es verdad que, aunque no sepamos la fiabilidad, si la fiabilidad es totalmente exacta, la presencia de esta nos resulta bastante orientativa. Y es que en el New York Times han elaborado un excelente reportaje en el que nos habla del origen de este sistema. A comienzo de los años 80, los usuarios no sabían el tiempo que les quedaba a la hora de instalar un programa y eso creaba cierta confusión. Por ello, en el año 1985, un estudiante de informática llamado Brad A. Myers presentó un trabajo llamado Indicadores de progreso de porcentaje en el que explicaba la utilidad de la barra de progreso. Lo que hizo es solicitar a 48 estudiantes que hicieran búsquedas en una base de datos de un ordenador con y sin la barra de progreso. Una cápsula se iba rellenando de izquierda a derecha. Un 86% de los estudiantes afirmaron que les gustaba la presencia de dicha barra y que no les importaba en demasía si su precisión era del todo correcta o no, ya que el hecho de tener esa barra de progreso delante les aportaba tranquilidad para saber más o menos lo que le quedaba a ese programa. Aunque no se sepa con exactitud cuánto le queda, ver esa barra y ver llenarse esa barra les aportaba tranquilidad. El resto de la historia ya lo conocéis, que es un sistema que los creadores de software continúan utilizando hoy en día y que realmente es algo que aunque no tengamos, como decirlo, aunque no lo apreciemos, es muy útil. Así que nada chicos, ¿qué pensáis de esto? Realmente es una historia fascinante, tenemos cosas delante que son muy habituales en su uso, pero que realmente no sabemos mucho sobre ellas. Así que nada chicos, espero que os haya interesado esta noticia, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. ¡Hasta la próxima!